Se ha actuado con precisión. Son declaraciones de la consejera de Salud en la Junta, María Jesús Montero, quien también ha expresado su más absoluta condena ante este caso de presunto abuso a menores que se encontraron los clínicos de Torrecárdenas y ha subrayado al hilo de ello que afortunadamente funcionaron todos los protocolos desarrollados por los servicios públicos. El primero de ellos, el del maltratado y violencia a menores, y luego poniéndose en conocimiento de la Fiscalía y los servicios sociales esta situación. Mi más absoluto agradecimiento a los profesionales que permanentemente están siempre pendientes no solo de la salud de las personas, sino de activar todos los protocolos de alerta frente a estos casos, ha señalado Montero, quien también ha destacado la labor de la Dirección General de Infancia, que puso también todos los mecanismos para que en el momento del alta se trasladase a un centro en el que la Junta está desarrollando su tutela. Además, ha dicho que los servicios sociales están esperando la resolución judicial sobre los padres que probablemente se puede producir el día de mañana o en el plazo muy breve, ya que hay un plazo máximo de retención de 72 horas.